La red de mujeres rurales del norte de Bolívar en el Caribe colombiano, pero desde la subregión Montes de María y Canal del Dique. Estamos compuestas por nueve organizaciones de base de tres municipios, el municipio de Mates, el municipio de San Juan de Porunfeno y el municipio de María la Baja. Nos dedicamos y nos caracterizamos por defender y exigir los derechos de las mujeres desde los políticos y desde la autonomía económica de las mujeres. Y de allí también decidieron las mujeres registrar una marca llamada Pilandero. Nos reunimos ahí en el parque y ahí pusimos una mesita y empezamos a trabajar ahí. Los vecinos, muchos vecinos decían que no, ¿qué hacían ustedes ahí trabajando? No trabajaban nada, sino era que estábamos, era gimoseando, viendo pasar todo lo que pasaba. Pero no, nosotros así empezamos trabajando y trabajando hasta que ya pudimos tener una parte donde trabajar, donde reunir. Y ahí fue donde surgió el nombre de Pilandera. Entonces, como era un trabajo en cadena, que la una hacía una cosa, la otra hacía, entonces de ahí sacamos el nombre de Pilander, porque éramos Pilanderas en ese momento. Y así hemos seguido con nuestra marca y nos ha ido muy bien. Hemos salido adelante, conocen nuestros productos, hemos vendido, hemos generado dinero para nuestras casas. Las mujeres siempre pensaron en esa iniciativa de ser mujeres organizadas, ya que venían desde el dominio del hombre, ya que nuestras comunidades son de hombres machistas. Las mujeres entonces, en ese momento, decidieron organizarse como mujeres y decidir también construir una red en el territorio y también para defender nuestros derechos como mujeres rurales. En nuestro proceso de autonomía y derechos, hemos sido agredidas y perseguidas. Nosotros empezamos con una parcela con todas las cosas. Nosotros teníamos, desde la corporación nos dieron un plante de 10 vacas y un toro. Nosotros nos dieron las semillas, nosotros teníamos nuestros cultivos transitorios, teníamos las abejas, o sea, teníamos todo para hacer. Y de hecho, íbamos siendo de lo mejor, éramos la primera y somos la primera organización de mujeres aquí en el pueblo. Y eso empezó como que a molestar y, bueno, empezaron a hacernos daño. Fue un proceso difícil, pues porque hubo amenaza de parte de los que se llevaron el ganado. En ese tiempo empezamos con tres colmenas, llegamos a 14 con cuatro alzas. Al principio de año, para nosotros, era una gran ayuda vender la miel. Nos las envenenaron, nos acabaron con todo el proyecto de las abejas. Por primera vez en Afazán, me vieron impotente. El día que yo vi cómo me estaban arrancando mis matas de plátano en la invasión. Trato de siempre ser fuerte, pero ese día me tocó pegarle dos trompas a un palo. Nos da rabia porque no hemos tenido la justicia. Mucha gente nos decía que no denunciara, pero pues nosotros habíamos tenido una pérdida y nos tocó denunciar a esas personas. No hemos visto las autoridades que nos hayan ayudado en ninguno de los procesos de denuncia que hemos hecho. Aún así, persistimos en nuestro proyecto de vida rural. Nosotros aquí en Afazán, con lo que nosotros cultivamos, nosotros podemos garantizar la alimentación en nuestra familia, en nuestro hogar y en la ayuda con lo que están también nuestros vecinos también cuando hay que ayudar, toca. Saber que nosotros tenemos la tierra es algo aquí que uno no puede explicarlo, ¿sabes? Es algo de uno tener una seguridad. Para la red de mujeres, que las mujeres sean hoy custodias de semillas es muy importante porque desde nuestros abuelos los cultivos anteriormente eran con semillas criollas y nativas. Las mujeres tradicionalmente han ido recuperando esas semillas que se han ido perdiendo y lo otro que pasa es que con esas semillas híbridas no nos estamos alimentando bien. Y hoy en día tener una casa de semillas, lo mejor es valorar las semillas y rescatarlas ya que se están perdiendo. En nuestro territorio se han perdido muchas semillas y nosotras donde quiera que vamos, donde quiera que salimos, recogemos semillas y traemos a la casa semillas y vamos implementando para que esa semilla no se vaya perdiendo. También manejamos las carabotas, tenemos cuatro variedades de carabotas, también manejamos los fríjoles, tenemos fríjoles rojos, fríjoles negros. Tenemos certificado muchas cantidades y variedades de ñame, igual como el maíz también. Entonces es algo para nosotros poder llevar a nuestra mesa a una comida sana. Y de igual manera también las llevamos hasta los negocios porque también nos entra a través de que nosotros vendemos, también nos entra lo económico. Un logro muy importante es nuestra autonomía económica que nos hace libres. Trabajar lo que yo misma me voy a comer, o sea yo me siento empoderada, me siento libre porque puedo defender, ya yo sé que tengo autonomía económica y puedo decidir en qué puedo gastar mi dinero porque es algo que entra a mi hogar. Y en los tiempos libres también hemos ganado porque ya tenemos de pronto espacio para nosotras mismas como mujeres, compartir mi organización. Incluso tenemos una huerta donde todas las mujeres participamos en ella, que es agroecológica, que trabajamos todo lo que tiene que ver con el pepino verde, yuca, ñame, plátano, habichuela, col, cebolla. Es una alimentación sana que funciona o nos mantiene con buena energía para los quehaceres que hacemos todos los días en la casa. Es una tradición de nuestras abuelas, como es mantener el territorio, mantener la siembra que nos ayuda a mantener nuestros hogares. Nos ha fortalecido y también puede fortalecer a otra mujer que también esté en este mismo proceso, que no tenga esa autonomía económica, que no se sienta libre para poder defender de pronto sus derechos, porque también el derecho a la tierra es un derecho que nosotros como por tiempo nos han negado. Y ya nosotros, a pesar de que esta oportunidad sea pequeña, que nos tenemos en nuestros hogares, ya sabemos que podemos trabajar la tierra y podemos defenderla. Ha sido una lucha permanente de resistencia. Así lo narran las mujeres pescadoras que han sufrido discriminación de género. Las mujeres pescadoras han sido resistentes ante toda la discriminación que han venido sufriendo por el hecho de ser mujeres pescadoras y mujeres vendedoras de pescado. Pero le han dado la lucha, puesto que han permanecido, han resistido, han sido resilientes en sus comunidades. Y ahora la lucha es más fuerte, porque ahora hay más mujeres pescadoras y más mujeres vendedoras de pescado. La pescadora es, uno vende su pescado y uno se vaya haciendo una mujer libre con su negocio. Y si uno tiene sus hijos, los hijos no pasan trabajo. Yo empecé como pescadora de 18 años, pero de aquí salía, yo recibía el pescado y salía a venderlo para afuera. Nosotros platiciamos con 19 mujeres. Había más hombres que mujeres. Los hombres decían, nosotros no vamos a trabajar con mujeres, porque las mujeres no hacen igual a conforme nosotros trabajamos. Ellas van a ganar igual a nosotros, no sabiendo trabajar lo que nosotros estamos trabajando. La pescadora es un trabajo honrado, aunque discriminen a uno, pero eso no importa. También nos discriminan porque a veces dicen que no son trabajo para mujeres. Más que nosotros realizamos el arreglo y cuando se instala uno para entrar a los estanques, también las ayudamos. Y no es fácil, porque cuando están profundos, nosotros las mujeres ingresamos con ellos y se nos hace difícil la ayudada de trabajar en el espacio que ellos están trabajando. Para nosotras, trabajar en la organización, hubo muchos señores que estaban y se salieron porque no querían trabajar con mujeres. Nos hacían que ustedes no sirven, ustedes no nos dan al par, que con mujeres no se trabaja porque todo lo que trabajan se lo dan a gastarse solo las mujeres. Pero hay unas guerreras que se han quedado desde el principio hasta el final, dándole duro, pero ahí vamos. Como mujeres hemos ganado respeto últimamente con los hombres, porque a veces ellos nos faltaban el respeto por medio de eso, que decían que no iban a trabajar con mujeres. Ya se ve que trabajamos al par, hacemos lo mismo, ellos ya cuando van a hacer algo nos mandan a buscar, ve que vamos a trabajar esto y esto lo vamos a hacer así. Y las ideas de mujeres se las colocamos a ellos y ellos hacen el proceso y así nos vamos bien. En este proceso de liderazgo hemos contado desde siempre con la ayuda de la Corporación de Desarrollo Solidario. Las mujeres han ido avanzando poco a poco a partir de ese reconocimiento de sus ideas, pero también de la capacidad creativa importante que tienen para desarrollarla en diferentes aspectos, en diferentes trabajos, tanto en lo privado como en lo público. Y en ese sentido también para nosotros ha sido relevante poder generar un acompañamiento y apuesta conjunta para que las mujeres puedan establecer alianzas con otras, desde su individualidad, generar colectividades, asociaciones que les permitan integrarse, que les permitan salir de esos espacios cotidianos, a unos espacios también de incidencia, a unos espacios que les permitan como redes, como organizaciones más amplias y articuladas, poder canalizar o poder movilizar sus apuestas en términos de desarrollo para sus familias, para sus organizaciones, para sus comunidades y para su territorio en general. Somos mujeres con la confianza y la fuerza para luchar y hacer realidad nuestros derechos, proteger el territorio y ganar autonomías. Eres tierra, eres semilla, eres agua que da vida, ejemplo de mi región, con tu pureza y amor mantienes a tu familia, eres muy trabajadora, eres mujer luchadora.